Fue en verano de 2022 cuando salió a la luz la discreta relación que desde hace poco más de cuatro meses mantenían Nuria Fergó y el ex marido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro. Una historia de amor que, como acaba de anunciar la cantante, pletórica, pronto acabará en boda. Con una imagen presumiendo de anillo de compromiso con sus manos entrelazadas y con la Torre Eiffel de fondo, la malagueña ha compartido con sus seguidores el momento en el que el argentino le pidió matrimonio. Y como ella, por supuesto, ha dicho que sí. La pareja, que comparte casa en Madrid desde hace meses, nunca ha ocultado su felicidad. Y son numerosas las ocasiones en las que Nuria, enamoradísima, ha hablado con naturalidad ante las cámaras de la gran familia que ha formado con Juan Pablo, su hija Martina, de 12 años, fruto de su relación con José Manuel Maiz, y los tres niños que el argentino tiene con Irene Villa, Carlos, Gael y Eric. Por el momento, la pareja no ha adelantado ningún detalle de cuándo y dónde se darán el sí quiero, pero casualmente su boda coincidirá con la de la exmujer del argentino, Irene Villa, que este verano se prometió con David Serrato y está inmersa en los preparativos de su enlace.